Con Carlos Linares, que es intendente de Comodoro Rivadavia, que está con los familiares de estas docentes que murieron ayer. Linares, buenos días. Buen día, Juan. Bueno, cuéntenos cuál es la situación ahora y qué es lo que va a pasar en los próximos días. ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, mira, ahora, hoy por hoy, mi único tema es estar acá con la familia, llevarnos los cuerpos a Comodoro Rivadavia para darle cristiana sepultura, acompañar a la familia. Esto es lo que me motiva hoy, lo que me mueve hoy. Llegamos anoche a las dos y media de la mañana. Así que nada, con el dolor enorme que tenemos. Y después mañana, seguramente, una vez concluido el velatorio, analizaremos lo que está pasando, cómo sigue esto. La verdad que si vos me preguntas cómo sigue, la verdad que no sé cómo sigue. Linares, la situación, claro, es terrible, no es muy dolorosa. Dos docentes que venían justamente de participar en un evento por estas protestas y que terminan falleciendo. Hay heridos, pero sin duda que... A ver, esta es una situación que no se puede prolongar, Linares. Nosotros queremos aprovechar que lo tenemos en línea. Nueve semanas sin clase, un gobierno pidiendo aumento. Parece una provincia que de alguna manera está fuera de eje, ¿no? ¿Qué reflexión le merece esto? No, no, no. No es no. Nada, que nunca tenemos que haber llegado a esto. Nunca tenemos que haber llegado a esto. La verdad que este es el desenlace de algo desde que pasó una política. En este momento, no me gusta mezclar lo que yo pienso. Y encima en mi rol, yo fui opositor a este gobierno, yo fui candidato. A este gobierno fui candidato por el Frente de Todos y me parece que es claro el mensaje que esto era un final anunciado. Lamentablemente la tragedia golpeó, golpeó muy fuerte. Maestras que tendrían que haber estado al frente del aula y no en las rutas reclamando. Y claro, pero Linares hace nueve semanas que no hay clase. ¿Cómo se vuelve de eso? ¿Cómo se vuelve? No, porque esto no es una historia de cómo se vuelve de ahora. El año pasado pasó exactamente lo mismo. Se perdieron más de 100 días de clase. Hay un problema estructural muy grande en esta provincia que nosotros la venimos reclamando y la venimos anunciando. Porque hoy podemos hablar de la desgracia, pero esto viene complicado hace un tiempo largo. Y que no se toman las medidas necesarias. Y que vos, como bien lo dijiste, un día a esto que estaba pasando, sacan ayer, mandan a la legislatura un pedido de aumento en la plata política. Que después podemos analizar si está bien, está mal, si se merecen ganar más, ganar menos, no importa. Pero me parece que no era ni lugar ni el momento para hacerlo. Por ahí no es oportuno, ¿no? Para incrispar más las aguas. Venimos de un clima muy, muy duro. El último desalojo de 3 y 26, que es un lugar muy emblemático. El Estado se ausentó, liberó zona y se tuvieron que arreglar entre los petroleros. Linares, pero usted está en un lugar ejecutivo. Usted tiene un cargo para dar respuestas, no para lamentarse. No, 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 no. Yo soy intendente como... Y usted es intendente. Se lo escucha dolorido y está bien, pero se lo escucha casi como lamentándose. Y usted está en un lugar en donde tiene que tomar decisiones. No, no, yo tomo las decisiones y tengo un municipio reconto ordenado. Yo sí tengo un municipio ordenado que lo puedo mostrar y puedo decir que hago cada peso que entra en el municipio. Cuatro años con superadil fiscal, no tenemos problemas en la obra pública, tenemos salud, tenemos seguridad, tenemos educación. Comorredadio no tiene problemas, este problema. Este es un problema provincial que estalla en la ciudad de Comorredadio, como estalló en toda la provincia del Chubut. Entonces, lo que está pasando, acá es un problema provincial que tiene en Rawson y en el gobierno de Rawson su eje. ¿Y le puede dar, el municipio puede dar algún tipo de auxilio a los docentes? No, ninguno, ninguno. ¿No tienen presupuesto para salir a auxiliar? No, porque no, no se puede, no es que vos tengas presupuesto. Vos pueden tener más presupuesto que no se puede legalmente. No, bueno, está bien, pero frente a esta situación que hay gente que no come, que no cobra y además no da clases, ¿alguna solución tiene que ver? No hay, sí, lo que tienen que entender, porque si no después, cuando los fondos públicos tienen un fondo... Una asignación específica. Y una manera de manejarse. Sí, sí, claro. Entonces es imposible, imposible derivar fondos, porque al otro día yo soy tapada de diario porque derivé los fondos. No, no, está claro, tienen una asignación específica. Y esto, y esto, son problemas estructurales muchísimos más graves. Esta provincia tiene un déficit de más de 2.000 millones de pesos mensuales. Entonces esto no es que lo pueda solucionar un municipio, un municipio puede poner un parche. Sí, un parche. Ahora, Linares, la gente lo votó Arcioni. El año pasado hubo 100 días de paro, vuelve a haber paro, pero en junio la gente lo votó Arcioni. Sí, es así, la gente lo votó Arcioni. Linares, el intendente Linares de Comodoro Rivadavia, muchísimas gracias.